El balance es muy positivo y quiero destacar la total y rotunda aceptación del TRAM por parte de la ciudadanía, ya que en un solo mes, que es el tiempo que ha transcurrido desde la entrada en funcionamiento de la línea 1 completa del TRAM hasta hoy, se han registrado 135.000 usos.